buenos días son las 8 menos 10 y como es costumbre los domingos me voy de carrera sin desayunar que es un clásico porque muchos de los hoteles el desayuno empieza más tarde hay que madrugar más a ver que estamos aquí dan y aquí en el parque de salida el parque cerrado y nos encontramos con uno pero uno en el tema carrozaos que está ahí ayer hablamos con la última hora que lo encontramos como estábamos ya cenando que acabó un líder de la categoría 1 tenemos al que le está apretando a los lobiles que está segundo que tal o lo muy buenas muy bien la verdad que la parte de abajo se nos hace un poco complicada tenemos un problema de tracción que no conseguimos que vaya del todo como nos gustaría pero bueno la parte de arriba sí que sí que nos gusta rápidas y ahí hemos aprovechado un poco porque te estás haciendo ya rápidamente si parece que sí parece que vamos cogiendo un poco de fin y sobre todo en la zona rápida que era lo que más me costaba parece que nos encontramos un poco más a gusto y además quedaste a poco más de un segundo y se puede bajar todavía ese crono si yo creo que sí se puede bajar porque paco tuvo una avería y lo pillamos tuvimos un poco de mala suerte pero bueno son cosas que pasan y nada yo creo que algo hay además te digo una cosa este coche aquí la última vez que vino con jose antonio andar acabó ganando el domingo el domingo a lo mejor descansa los sábados por la noche porque los tiempos igual salen hoy no si bueno en la primera oficial será serán buenos tiempos también si no hace demasiada calor y a lo largo del del domingo igual aquí no hay temperaturas tampoco excesivamente altas a verlo a ver qué tal a pelearlo ahí ya que había un andaluz aquí que va a ser el que le va a luchar por la victoria que da yansis pero lo sustituyó otro andaluz está bien eso de que haya emoción pensábamos que no iba a ver ya de emoción al estar ya sé pero nos alegramos de que estés ahí luchando también por la victoria en la categoría 1 y que venga que vaya todo muy bien es este domingo muchas gracias son las 9 menos 10 tenemos la publicidad colocada una por ahí otra de arriba otra una curva más abajo y esto es comenzar la mañana bien ya comiendo es como no pude desayunar pues por lo menos comemos aquí en el tramo el que guarda de ayer aquel no hace falta que coma porque no sé de qué vive del aire en fin y aquí estamos con a ver con quién estamos tú eres brais de aquí y ahí estás ya preparado para grabarlo muy bien y aquí los señores comisarios no tú de noia y eres alberto y tú de santiago de compostela y eres david que me decías antes que estuviste por el fito hace dos años muy bien y qué bueno pues nada aquí a ver si empezamos a la hora que va a ser difícil pero bueno así me da tiempo acabar esto no va a ser todo trabajar y hace solito mira y fresquito de ocho grados y medio que va a ser todo ¡Gracias! 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 Pues ya se ha celebrado la primera manga de hoy domingo, la subida de entrenos. Ahora quedan las dos oficiales. Y estaba pensando yo, si novedad, pero... No, no, sí que ha habido una novedad. Sí que ha habido una novedad, que esperemos que esa novedad no vaya más, sino que no quede... hasta que se recupere. Exactamente. Esa novedad, que no haya novedad luego, ¿no? Sí, porque ahora hemos tenido la baja de Raúl Ferré, que estaba el segundo ayer, y no ha subido en esta manga, al menos no ha llegado a donde estamos nosotros, que estamos en una zona rápida y acerca de meta. Ayer vimos trabajando el equipo después de terminar allí, después de abrirse el parque cerrado, o sea que algún problema... Sí, que estaban allí en el parque, no... Algún problema tenían, entonces, bueno, esperemos que lo hayan podido resolver ahora y puedan salir las oficiales, ¿no? Pues si no sería una pena que se nos perdía ahí la moción de los ocho por la victoria. De momento, pues Javi Villa ha sido más rápido, con tiempo, lógicamente, peor que ayer, en 1'47'5'3'6', el que en cambio ha mejorado ya, con respecto al tiempo de ayer, que nos lo comentaba, que iba a salir hoy en este entrenamiento con las mismas gomas que había puesto en la oficial, para rodarlos un poco más, a ver si cogían mejor rendimiento, y, efectivamente, Fonbona ha bajado de dos, ha hecho 1'58'7'84', que es récord de la categoría de carrozados, de carrozados actuales, ¿no? Porque él tiene todavía un 54' cuando corría con el DTM, porque el DTM ahora no entraría en la categoría uno... Sí, sería ya... Sería categoría tres, ¿no? Entonces, sería récord de categoría uno nacional ese tiempo de 1'58'7'84'. Y luego, en CM, en cambio, tiempos muy pocos significativos, todos por encima de dos minutos, y con Edgar Montella por delante en 2'00'5', y a dos décimas Mario Asenjo en 2'00'7'. Bueno, es una de entrenos, y lógicamente, en la de entrenos, pues hay que entrenar nada más, ¿no? Probado. Y ahora, en las dos que vienen, es donde hay que dar el do de pecho, y ahí es donde se va a decidir la carrera, pues no sabemos si al final serán estas dos la que se tomen como referencia, o si la de ayer... Yo creo que, por lo menos, esta primera de ahora va a ser, teóricamente, la mejor, porque todavía la temperatura es ahora fresca, y el asfalto va a estar ideal ahora, para correr y hacer los mejores tiempos. Luego ya, si sube ya más la temperatura y está más caliente, pues igual ya... La última, a lo mejor, pues la última de ayer, o la última de hoy, no sé. Pero yo creo que esta de ahora, la siguiente, que es la segunda oficial, va a ser el mejor tiempo del fin de semana. Tiene toda la pinta. Pues, nosotros ya preparados, Dani, que se va a colocar en otro sitio, yo voy a grabar desde aquí, más o menos, la zona, porque tenemos ahí la publicidad. Los coches vienen de ahí, y fijaros la cantidad de gente y la cantidad de aparcamiento que hay en esta zona, que es un poquito más arriba, al poco del cruce, ¿no? El famoso cruce de los cipreses. Es el cruce de los cipreses, que es lo que viene del cambio, digamos, de la zona más revirada y más estrecha, a la zona ya en plan tipo autopista, ¿no? Que es como esta de aquí. Así que nada, ahí vemos ya uno de los coches que precede... ¿Pero es el cero, no? No. No, 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 vale, vale, vale. Es verdad, que viene la caravana de los 24 clásicos, que bajaron ahora y suben ahora por primera vez en el fin de semana. Que curiosamente el cero es un 24, ¿no? Sí, sí, sí. Podría formar parte de la... Podría ser el cero de esa caravana de clásicos. Sí, pues ahora están ahí, creo que vuelven a... están subiendo todos, ¿no? Sí. Ahí están subiendo todos los... Qué curioso, ¿no? Ver tantos 24 puntos, qué recuerdo, así, 1430. Bueno, pues estos son algunos de los que antes bajaron. Toda tu situación y yo esto, ¿no? Nada. A ver qué sucede. Venga. 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 En esta curva estaba grabando, salieron los prioritarios, bajaron los prioritarios, empezaron a subir el resto del Campeonato de España y ahora estamos aquí de Tertulia y diréis ¿Por qué están de Tertulia? Si no acabaron de subir todos. Bueno, porque ha habido un accidente casi llegando a la línea de meta. Estamos aquí con Begoña, una compañera de la prensa de aquí, ¿de dónde eres tú, Begoña? De Vigo. De Vigo, igual que Antonio, padre de Iago, porque estuvimos ayer con él. ¿Y quién fue el que se salió? Un Seat León, ¿no? Sí, fue Simón Martínez. Que afortunadamente está bien, no tuvo nada. Espectacular, porque en esta zona es muy rápida, se va muy deprisa, ¿no? Es una zona más rápida y según me han dicho, donde acaba el carril de tres, en la zona rápida de arriba, ya casi justo llegando a meta, se ha salido contra el guardarraíl de la parte izquierda y lo ha rebotado contra el interior y ha dado tres vueltas de campana. Bueno, afortunadamente está bien, en principio, vaya. Sí, lo único, pues estará un poco aturdido, ¿no? Porque tres vueltas de campana. Mañana estará que no se puede cobrar, vaya. Lo dolerá todo. Pero bueno, que sea todo eso. Y estábamos hablando también de un compañero de Barracuda con el que hablaba yo, que va con su sobrino, Luis, que lo graba todo, porque ayer grabó la salida del Carcross y hoy esto, ¿no? Que además estarían haciéndolo en directo también, supongo, me imagino. Sí, si podía estar haciéndolo en directo, sí. Por la cobertura. Mandó un mensaje aquí al grupo que tenemos de prensa que estaba él en el directo. Estaba haciendo el directo. Ayer ya me dijo, pillé el del Carcross en directo, que también estaba allí, después llegó el padre y es muy duro, o sea, que se salga el hijo y que veas todo detrás. Sí, sí, sí. Que veas a tu hijo. Pues sí, es un poco fuerte, sí, la verdad. Pero bueno. Que tampoco fue nada más allá del susto y claro, fue muy seco porque pegó contra el muro directamente, ¿no? Pero bueno, no le pasó algo. Pero bueno, según llegas ya te dices, surras. Cuidado, ya más ves que hay un muro y bueno, cuidado, ¿no? Allí fue, al lado fue donde se salió Pancho. Sí, sí, sí. En la campillita, o sea, entró allí, que no entraba ni un dedo por cada lado de la barqueta. Sí, sí, nada. Y tú, Begoña, ¿qué haces habitualmente todo el gallego o sales también fuera? Salgo también fuera. Sí. Hago gallego, de todo. Rallys, subidas, rallies, todo, todo. Desde hace muchos años, porque no es habitual ver mujeres tampoco, muchas. Desde el 88, ¿eh, Daniga? Que mujeres haciendo fotos no vemos muchas, ¿no? Desde el 88. Parece, te parece como un deporte, más, como más, de más hombre, ¿no? Que hay mucho hombre y menos mujeres. Ya, ya. Y encima pues ver también haciendo fotos a chicas no es normal, ¿no? Pero tú, o sea, desde el 88 ya llevas también. Yo llevo desde el 88. Ya son unos pocos. Siempre desde pequeña me tiraron, me tiraron los coches. ¿Y te gustaban los coches y te gustaba la fotografía o la fotografía vino después? No, me gustaba también la fotografía. Lo que pasa es que antes, claro, las cámaras analógicas, las cámaras que tenías el carrete y tenías que compensar esas 24, 36 fotos y que no se te perdiera ninguna y tal. Pero bueno, sí, después ahora con esto, nada, con esto de las tarjetas. Ahora es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Sí. Yo tengo como anécdota, cuando yo hacía hace un porrón de años también, vueltas ciclistas y esto, me acuerdo que los fotógrafos, por ejemplo, una etapa en Asturias, en Cagas del Narcea, pues para llegar al periódico Oviedo, pues lo mandaban en el Alsa, en el autobús. Imagínate ahora, ¿no? Ahora coges internet y para adelante. Y no tardas nada. De aquella, pues había que mandar los carretes en el Alsa, para que llegaran al periódico. Así que todo ha cambiado mucho. Bueno. Y para la semana estaré en el Rally del Bierzo y el domingo en la en la subida a la estrada. O sea, que tienes todos los fines de semana. A tope. Llevo más de dos meses que no he parado un fin de semana. Bueno, afortunadamente, porque vamos con mascarilla, pero al momento están haciéndose las pruebas. Como digo yo, zarna con gusto no pica, entonces. Bueno, a ver. Pues nada, Begoña. Oye, encantado. Y además, Begoña sigue la camarina, ¿eh? O sea, que te agradecemos que nos veas también. Y he oído muchas pruebas a Asturias, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, con gente en Asturias. Con buenos amigos en Asturias. Oye, desde el 88 ya te ha dado tiempo a ir a pruebas, ¿eh? Sí, sí, e incluso fuera de España. También, ¿no? También, también. ¿A qué sitios fuera de España? Pues he ido, empecé a ir yendo a San Marino, he estado a Pantena, he subido a Mondor, en Finlandia, en Polonia, en Monteparlo. Eso es otra historia, ¿eh? Bueno, a ver, me gustan más los grupos B, es que para mí es lo mejor. Pues esos ya casi, no los pillaste en foto, porque acabaron en el 86. No, en el 86. Yo es que tenía que haber nacido antes. Claro. Yo siempre lo digo, que tenía que haber nacido antes, pero no. Entonces, nada. Bueno, anda. Pero bueno, nos voy a ir a ver, pues, a donde puedo, a Leifel. Ah, muy bien. Pues nada. Bueno, pues a seguir viendo los vídeos, ¿eh? Hombre, sí, por supuesto. Eso siempre. Venga. Un placer encontraros. Saludos a todos los asturianos. ¡Adito! Y a todos los que nos ven, que nos ven de muchos sitios, ¿eh? Supongo, supongo. Sí, sí, sí. Tenemos desde Barcelona, de Canarias, de Murcia, de un montón de sitios. Hay muchos amigos por ahí. Aldo, saca ese coche, ¿eh? Aldo, ¿eh? No te voy a canear. Sí, sí. Salió ahí en Avilés, pero con el 306. Nada. Un tramo, ya se lo dije yo. Pero nada. Pero es que el tramo... Unas hidrinas. Pero el tramo, tú no veas cómo iba, ¿eh? No, ya, no. Sí, sí, sí. Iba a fuego. Iba alegre, sí, sí. Iba a fuego, iba a fuego. Lo podéis ver en el vídeo de la camarina del tráneo de Avilés Histórico, ¿eh? El tráneo de Avilés Histórico, visto de otra forma. Exactamente. Y luego, poco después, ya no llegó a meta, por desgracia. Sí, no, luego ya abandonó. Bueno, bueno, a ver. Tiempos. ¿Qué tenemos por ahí? Porque tenemos noticias. Seguimos teniendo novedades. Sí, sí. En cada manga hay novedades, además siempre negativas, ¿eh? Porque decíamos antes, a ver si consigue reparar Raúl para que tengamos el duelo entre Raúl y Villa. Sí, Raúl reparó, pero ahora el que ha subido fallando ha sido Javi, con lo cual seguimos sin tener duelo. Ahora es Raúl el que se pone de líder. Y claro, depende del problema que haya tenido Javi. Si pueden reparar, pues se la jugarán la última manga. Si no, pues tiene la victoria asegurada ya Raúl Ferrer, que sería el primer triunfo del Silvercar CS. Claro, porque ahora el mejor tiempo lo tiene Javi de ayer. Pero solo tiene uno. Pero solo tiene un resultado. Y parece que Raúl tiene dos tiempos buenos ya. Ayer hizo un 46, hoy ha hecho un 47, que son dos tipos muy buenos y bueno, ya lo tiene muy bien, ¿no? Claro, dentro de los problemas, mejor lo tuvo Raúl que falló en la de entrenos, ¿no? Claro, claro, que por lo menos todo es lo oficial. Y luego, también tenemos interesante cambio en la categoría 3, ahora el mejor tiempo. Lo ha hecho Edgar Montellat. ¿Ah, sí? Muy bien. 1,58, 1. 1,58, 5. 1,58, 5. 1,58, 5. 1,58, 5. 1,58, 5. 1,58, 5. 1,58, 5. O sea, en dos décimas hay tres ahí. Mario Asenjo. Está la cosa emocionante, ¿no? De hecho, en la general, ahora mismo, sumando los tiempos, el tiempo de ayer y el tiempo de hoy, el primero está Gary, si no me equivoco, efectivamente, con 3,56, 9,68, la suma de tiempos. Y nada, a dos decimitas está Mario y luego está Edgar a un segundo. O sea, que está todo aquí por decidir, ¿no? En la última manga. Vamos a ver, el tiempo que han hecho ahora... ¿Fue mejor que el de ayer? Pues es... No, un pelín peor. Mira, han empeorado un poco. Peor. El que mejoró fue Edgar. O sea, que ya tiene que tomar referencia de ayer menos Edgar, que mejoró. De hecho, el de Edgar ahora es el mejor tiempo de todos ellos, tanto de ayer como de hoy. O sea que, ojito, que si la última manga, los tiempos son buenos, Edgar iría, digamos, primero virtual, ¿no? Porque si descartamos el tiempo de ayer, ahí está, súper abierto y eso, y con tres hasta cuatro candidatos, ¿eh? Porque tampoco está lejos Toni Arrufat, porque de hecho el tiempo de Toni... Muy bien, Toni, ¿eh? Sí, sí, espléndido. Es el tercer mejor tiempo de... o el cuarto mejor tiempo comparando los de ayer y los de hoy. Pero nada, a menos, a cuatro décimas escasas del de Edgar. Sí, sí. Toni ha empezado este año y tenemos entrevista con él en la subida del Cito. Vista de otra forma. Eso es. Siempre presentamos a los pilotos que van llegando. Y luego lo que es en carrozados, en la categoría 1, pues ahí Fonbona ha refrendado lo que había hecho ya en los entramientos, con un poco peor ahora, pero aún así por debajo del dos minutos, este sería ya récord oficial, ¿eh? 1'59'861 sería el nuevo récord de la categoría 1. Y con 2'01'1'80, o sea, a segundo y... Y algo. A dos segundos y tres décimas, pues Lolo Avilés, en esta manga, con 2'01'180. Y luego para el tercer puesto, pues sí que también José Alon Soliste con el Otto Ginetta, con el GT4. Sí. Y ahora ha hecho 2'05'131. Pues así están las cosas de emocionantes en esta subida achantada, ¿eh? Que pensábamos que íbamos a perder la emoción y no, no, ahí ya está. No, no, esto sin decidir prácticamente todo. Bueno, salvo la categoría 1 que ya tiene José Antonio, porque con los dos tiempos, el 59, el 2'0 de ayer, vamos, tendría que hacer Lolo un tiempo absolutamente estratosférico, ¿no? Ahora para poder bajar, ¿no? Tendría que hacer un 57, una cosa así, que vamos, yo creo que no está ahora mismo al alcance de todo. Bueno, pues nosotros estaremos pendientes, enchantada, de cómo queda esto, porque la tercera manga nosotros la vamos a ver ya. Lo promete, ¿eh? Tenemos que irnos allí a las entrevistas y ya tenemos que... Ya lo seguiremos desde el parque cerrado. Desde el parque cerrado. Sí que está emocionante Begoña, ¿eh? Sí, sí. Así que nada. Es un espectáculo, o sea que se arregla, no se lo va a poner fácil, ¿eh? Pues nada, a ver si no tardamos mucho. Bueno, habrá que volver a sentarse, ¿no? A sentarse y descansar otro ratito. Venga. Aunque para vosotros no ha pasado nada, para vosotros han pasado unos cuantos minutos, porque tenemos noticias de... Bueno, todavía estamos esperando para que se reanude esta segunda manga del día. Segunda oficial también, pero la primera oficial fue ayer sábado. Y tenemos noticias de Javi Villa, ¿no? Sí, habíamos mandado un mensaje a la asistencia para saber qué había pasado, si tenía remedio, si era un problema grave o no. Y nos dicen que no, que simplemente que se soltó la manguera del turbo y ya les pasó más veces. Con lo cual, volver a apretarla, apretarla bien y que aguante la última manga. Con lo cual, tenemos ahora ese duelo final por la victoria entre Javi Villa y Raúl Ferrer. Bueno, pues esperamos que no haya ningún problema mecánico para ninguno de los dos y que esto se decida, pues... El que llegue antes arriba meta. En la carretera. El que llegue antes... El que llegue más rápido, ¿no? Claro. Antes va a llegar Raúl. Llega Raúl. Bueno, ala. Seguimos aquí esperando. Mira, me han salido aquí un poco en el sol, pero... El momento aguanta, que por la tarde daba lluvia. Música ¡Suscríbete! 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 La 1 y 20 de la tarde. Esta manga es eterna, ¿eh? Sí, se ha complicado, porque hubo el golpe que comentábamos antes de Simón Martínez. Luego hubo otro golpe de... Creo que fue el Galloso, el 103, uno de los Outedas, y ahora el BMW de Drift ha ido dejando aceite en toda esta parte rápida de arriba, y claro, pues hay que parar para comprobarlo, faltaban solo los coches de regularidad, y bueno, ahora ya se ha terminado la manga, y ahora tienen que venir a ver si tienen que limpiar y demás. Y nosotros preparados ya para irnos de aquí, para ir hacia Chantada, porque tenemos que preparar todo el tema de las entrevistas. Y aquí estamos con la gente que estaba aquí, que quedamos antes, bueno, quedé yo con ellos, en grabarles, pero te pillé comiendo y te vamos a dejar que comas. ¿Tú eres? Verónica. Verónica, ¿dónde eres Verónica? De Dodro, del lado de Padrón. Al lado de Padrón, buenos pibimientos ahí, ¿no? Sí, 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 vamos. Pero ahora ya no pican, ¿eh? Más al final, más al final de temporada. Sí. Ahí ya son la muerte. O sea, ¿a final de temporada cuándo es? Al final de verano. Al final de verano es cuando hay que pillar los pimientos, que son los que pican, ¿no? Sí, pero... Salvo que alguien tenga guardados en el restaurante los no eran de final de temporada. Te los venden, te pregunto si quedan de los que pican o de los que no pican. Ah, ¿sí? O sea, que yo si voy y no me pican, dicen, estos no son de final de temporada, ¿eh? Vale, vale. Aciertan o no aciertan, pero ellos te preguntan. Vale, vale. Muy bien. No habrás traído unos, ¿no? No. Nada, nada, nada. Era el camping gas. Ya, nada, complicado, complicado. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Cuéntame. Estamos aquí de ruptas y controlando los coches que pasan. ¿Qué van pasando? Bueno, aquí hay mucho tachón. Los que pasan, los que anoto cuando salen, luego cuando pasan por aquí. Y ya me quedo tranquilo de que por aquí pasaron. Ya que por aquí pasaron y ya luego, si no pasaron por otro lado, ya no es cosa tuya. Sí, nada. Y estás con... Con Germán. Con Germán. Con Germán, que ahora andaba sacando la bandera del aceite en pista esta, ¿eh? Solo resbaladizo. Solo resbaladizo. ¿Eh? Solo resbaladizo. Ahí estamos. ¿Y tú dónde eres, Germán? De Noya. De Noya. Mira, de Noya era... ¿Quién era antes? Uno de los que estaban ahí arriba, ¿no? Ah. No sé si era... Ah, dices un comisario. No sé si era un comisario o el cámara. No me acuerdo ahora el chaval que grababa el vídeo. No sé, no me acuerdo. Porque claro, hablas con tanta gente. Sí, sí. Comisarios hay muchos. ¿Y qué tal? De momento, sí. Hasta ahora. Hasta ahora la cosa tranquila. De momento. Sí. Oye, si el padrón son los pimientos en Noya, ¿qué son? Pues los berberechos. Los berberechos. No habrás traído berberechos. No tú berberechos tampoco. Ni en lata siquiera, ¿no? No. Pero son muy buenos. Los berberechos de Noya. Berberechos de Noya. Con denominación de origen. Ajá. El rally de Noya este año iba a ser rally berberechos de Noya. Ah, ¿sí? Correcto, correcto. Ah, pues mira, ya está. Otra cosa que sabemos. Y aquí el tercero que tenemos en Discordia. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. Manuel. ¿Y tú dónde eres, Manuel? Aquí del Seviñol. ¿Tú eres de aquí? De aquí de Chanta ahora mismo, ¿no? Del Seviñol. ¿Del? Del Seviñol. ¿Del Seviñol, que es por ahí? Sí. Del otro lado del río. Eh, a ver, eh. Cuidado, eh. Ojo, eh. Pimientos, berberechos, y... Aquí, Ribera Sacra. Ah, amigo. Me voy a hacer amigo. Yo me voy a hacer amigo de él, eh. Me voy a hacer amigo de él. Me voy a hacer amigo de él. Vaya pregunta, eh. Vaya pregunta, eh. Aquí Ribera Sacra. Vaya, pero que eso alimenta más que los berberechos y que los pimientos juntos. Bueno, vamos a quedar bien. Hay que tomar el Ribera Sacra con unos berberechos y unos pimientos. Pimientos. Y ya está, eh. Así quedamos como Dios. Bueno, y tú ahí con la radio, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, pues nada. Oye, pues nada. Gracias por la labor que hacéis aquí, eh. Que siempre hay que sacar a la gente que está por detrás y que no se ve habitualmente. ¿Vale? Venga. Es mucha. Sí, sí. Mucha gente. Y sin vosotros es imposible hacer esto. Sí. Así que, venga. Muchas gracias, eh. Venga. Hasta luego. De la categoría 3, que como premio se lleva arreglarnos el rolado. Con Edgar. Bueno. Enhorabuena Edgar. Luego hablamos tranquilamente. Luego hablamos contigo tranquilamente. Tenemos que hacer las entrevistas. Mirad el ambiente que hay aquí. Qué buen rollo, eh. El buen rollo, sí señor. A ver. Aquí con Javi, que además ha batido el récord. Míralo. Está batido el récord. Este. Ha batido el récord. ¿Qué tal? ¿Qué pasa que lo pones a trabajar? Sí señor. Sí señor. Mira, mira. Vamos a ver. Voy a ayudar, eh. Voy a ayudar. Conseguido. Conseguido. Gracias. Mira lo que máquina. Máquina en la carretera ganando y máquina reglando rolar. Mira. Ahí está. Está motivado. Porque como va a ser para la entrevista del ganador. Claro. Tiene que estrenarlo. Se hubiera ganado otro. Tiene que estrenarlo. Tiene que estrenarlo. Tiene que estrenarlo. Bueno. Ahí está. Vamos por el medio. Dani. Teníamos ganas ya de ver a este señor por las carreras, eh. Por el nacional de montaña otra vez. Parece que se nos escapaba porque fuimos a buscarlo. Y solo estaba el coche, no estaba él. Estaban los mecánicos. Ah, viene después. Es que no le gusta madrugar mucho. No, no. No le gusta, no. Y al final aquí lo tenemos. Pero luego llegó y anduvo deprisa además. Aquí está. Aquí está el César. Nada, bien. Yo aparezco solo para montarme el coche y subir. Sí, ¿no? Es un piloto oficial, eh. Como tiene que ser. Sí. Nada, bien. Contento. Muy contento con el coche. Conseguimos el resultado que queríamos, más o menos. No había mucho más. Sabíamos que los tres primeros eran imposibles. O sea, que bien. Nos equivocamos en el desarrollo. Lo montamos ahora en la última y era eso. Pero bueno. Para otra vez será. No había. ¿Le vamos a ver por aquí de vuelta? ¿Por el Nacional? ¿O qué? De momento no. De momento no creo. Estamos haciendo carreras donde nos guste y donde nos quede cerca. Ya con el tema este pues está un poco más complicado. Y nada, haremos carreras por cerca. Estamos haciendo en Portugal que nos queda muy cerca de casa. Bueno. Y carreras que nos gustan también mucho. Hay buen asfalto, buen trazado. Y una organización muy buena también. Seguiremos allí. Haremos boticas seguramente ese tiempo. ¿Qué tal el encuentro con tus antiguos compañeros del Nacional? Bien, bien. Bien. Siempre hay ganas de verlos. O sea, echamos mucho tiempo juntos. Muchos años. Y bueno, el reencuentro siempre es bueno, claro. Y esta Vosela 1000 comparado con los CMs que llevaste hasta ahora y luego con el Silver F10. ¿Qué ventajas y desventajas te encuentras? Desventaja la potencia. La potencia es muy, muy justita. Ventaja muy grande el chasis. Es increíble. Tiene un paso por curva brutal. Lo voy conociendo poco a poco y cada vez veo que hay más. Y atreverse, ¿no? De creérselo, ¿no? Hay que creérselo y pasar. Es como... Yo creo que es un paso por curva similar a las marquetas grandes, de verdad. Y bueno, llevado su tiempo. Chantal la sabíamos que no era lo más ideal para el coche, pero... Bueno. El resultado está bien. Consideramos que está bien. Nos gustaría haber bajado un poquito más. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. La tercera carrera que hacemos, sí. Está bien. Y adaptándote todavía, claro, al coche, ¿no? Sí. Lo vas conociendo poco a poco. Tienes que acostumbrarte a frenar mucho más tarde. A en zonas rápidas pasar, porque pasa siempre. Aún no he encontrado un momento que diga, no pasa. No, siempre. Claro. No tener potencia, tienes que llevarlo siempre muy arriba y no perder velocidad, ¿no? Porque las aceleraciones es donde pierdes. Es muy exigente en ese sentido. Hay que ir siempre con el coche funcionando a poco. Pero muy bien. Encantado. La verdad es que encantado con el coche. ¿Y el coche dónde viene? De Italia. Era de Christian Merlin. Ah, era el de Merlin. Sí. ¿Te queda algo de Merlin? No, ya le hicimos algunas cosas. Actualizaciones, sobre todo. El coche ahora es actual. Está actual del todo. Estaba un poco, digamos, más antiguo. Y eso, hicimos un par de actualizaciones y nada. Queda, bueno, todavía algo de Merlin queda que tengo otra fibra con sus colores todavía. Pues hay que guardarla de colección, ¿eh? Sí. Sí. Yo lo vi con ella en Falferra, que estuvo echándole carreras, me acuerdo, a Faioli. El primer día pasaba un problema el domingo, creo, pero el sábado estaba ahí en la pelea. Hace unos cuantos años con esta, con la Mil. No, sería con la dos mil. Ah, cierto, cierto. Sería con dos mil. Efectivamente, efectivamente. Con la Mil no hay pelea posible. No, con la Mil no hay pelea posible. No, con la Mil no hay pelea posible. Es que lo comentado tenía con Javi. Pero si estuvo cerca, además, que había dado dos mil, efectivamente. No, era la pelea dos mil negra. Sí, sí, era dos mil, efectivamente. Sí, sí, era dos mil. Efectivamente. Sí. Nada, estaba aquí y va todo dentro. Y luego me haces trabajar mucho. Pues nada, César, que... Nada, me alegro de verlos también. Lo mismo es. ¿Y en las gemelas? ¿Dónde están las gemelas? Pues estaban por aquí, pero... Igual las vieron y se se escapan. ¿Veis? Las mujeres están escapando. Me escapan todas de la camarina, no sé. Bueno. Pues nada, venga. Me alegro mucho verte, eh. Venga, ya estemos por más. A ver, a ver. A ver si hay suerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si primero lo digo, míralas dónde están. Aquí están las dos. ¿Qué tal? Muy bien. Ya os echábamos de menos. Oye, siempre... Y hace un montón de tiempo que no... Eso, ¿no? Sí. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto? Bastante, ¿no? Dos años. Dos años ya, ¿no? Dos años. Dos años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el reencuentro aquí? Con ganas de verlos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Es una alegría vernos todos otra vez, juntarnos todos otra vez. Lo mejor de las carreras está después de la carrera. Siempre fue. Sí, siempre fue. Siempre fue. Siempre fue. Pero bueno. Pues nada. Juntarnos todos después de esto, vernos todos juntos. Estamos todos bien. Así que... Bien, bien. Ya le decía yo, César, que oye, a ver si os vemos más a menudo, eh. Ojalá. A ver si hay suerte y podemos... Ojalá. Ojalá que sí. Bueno. Pues venga. Encantado de veros después de tanto tiempo. Igual, bueno, sí. Igual, bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Teníamos esos problemas con el... Con el Rolab, que no salían. Nos estaba ayudando... Edgada Montañá. Edgada Montañá. Edgada Montañá. Pero si no llega a ser por el destornillador, que nos han dejado aquí, en este bar... Si, yo te pido el vídeo aquí desesperado por favor, alguien tiene un destornillador. Y ha aparecido esta Chica, Noa. Aquí está Noa. Hola, Noa. Hola. Hola. Muchas gracias por dejarnos el estornillador Y la cinta Ya está el estornillador Pero ahora necesito otra cosa Siempre es un placer ayudar Pues nada, muchísimas gracias Que vaya todo muy bien Y ahora vamos a decir para que sepa la gente Donde está el bar esta enchantada Va a salir por la puerta ¿Cómo se llama el bar? A nuestra casa A nuestra casa Como en casa Aquí además, recuerdo que estuvimos un año Yo estoy yo tomando aquí la terraza de fuera Sí, que tenemos el coche por aquí cerca Bueno, pues nada, no Ya tienes la tarjetilla que te di Ya sabes donde puedes ver esto Vamos a ver, mira aquí Este es el Sitio, ¿lo veis? Bar A nuestra casa Y ahí arriba es donde está todo el tema Todas las verificaciones Aquí a la izquierda se va para casa de cultura Por ahí, ¿no? Bueno, pues nos vamos, ¿vale? Vamos a ver si está abierto ahí Y devolvemos cosas, ¿no? Y dejamos esto Y luego hay que dejarlos otros Que andamos como motos Y todavía no hemos podido parar Ni a sentarnos tranquilamente a tomar algo Pero bueno Es la vida que llevamos Dani Estamos rodeados de gente de altura De altura De mucha altura Ya teníamos un equipo de baloncesto 3 Y aquí tenemos otro candidato de medida de equipo O sea que vamos Míralo Ahí lo tienes Este es un pivo rocoso Navarrico Alto Andorrano Alto Y Gallego Alto Y Asturiano Bajo Acaban de caer unas gotas No es por nada Vaya librada Vaya librada Bueno, a ver Hace dos años ¿Te acuerdas? Tenemos aquí bastantes podios Segundo de categoría 3 Segundo absoluto de categoría 2 Tercero absoluto de categoría 2 Tercero, vaya Segundo, segundo y tercero Segundo, segundo y tercero Esperando para aquí Para la entrega de premios Aquí en el auditorio de Chantada Imagino que estarán todos contentos Pero que nos lo cuenten ellos Sí, a ver A veces el segundo es el primero de los perdedores A veces también, ¿no? Yo pensé que hay tercero Yo voy a pillar el agua Gari, ¿qué tal ir viendo? ¿Qué? Que te cuento ¿Qué tal el resumen del fin de semana? ¿Habías empezado muy bien? Muy bien, muy bien No, la verdad es que no esperábamos estar así Y nada, me alegro mucho, por ejemplo, de Edgar Que ya es su primera O sea, su primer puesto Y, o sea, encantado La verdad es que me hace más ilusión que a mí, la verdad Oye, y yo como espectador es una gozada Cuatro carreras, cuatro vencedores diferentes Diferencias a la décima Es una pasada este año de campeonato Está bien, está bien Porque al final es un campeonato reñido Te diviertes Cada uno tiene un coche diferente Siempre hablan de las ruedas De no ruedas A mí me hace ilusión eso Que sea algo que esté ahí Que no haya mucha diferencia Porque hemos montado ahora yo nuevas Tú no Pues hace ilusión eso Que sean marcas diferentes Con gente diferente Y que se torne un poco la clasificación Entonces tiene su salsa eso Eso es lo que nos faltaba en la 2 Pero ya no va a faltar Porque ya aquí tenemos a este señor muy cerca Está la cosa apretándose Sí, sí, sí Además casi ya batiendo también el récord ¿No? Porque estuviste ahí a... Sí, sí, sí Cero, cero y pico Estamos ahí Mismo tiempo que Vilariño O sea... La verdad es que lo hubiese firmado veniendo aquí Y está la tres décimas de Villa aún más La tercera carrera con la barqueta La segunda en seco Así que nada, evolucionándola Y de momento el ritmo es alto ¿Tuvisteis algún problema? Que ayer por la noche estabais ahí en el parque currando Sí, no lo hemos encontrado aún No es nada grave, grave, grave Pero perdemos líquido por alguna parte Y se va al neumático Y pierde un poco de grip arriba Pero bueno, las temperaturas y todo bien O sea, no es alarmante por esto No salimos en la primera de entrenos por eso Por precaución Porque quisimos asegurar la carrera Al menos llegar arriba Y cuando vimos que todo estaba bien en la carrera 2 En la carrera 3 salía a atacar Y nada, tres décimas Pero bueno Sale victoria, la verdad Sí Y ahora de aquí a septiembre ya Pues a esperar a la de... Sí A la de Bolulla Sí A su alto nuevo ¿Dónde no va a estar este señor? No, pero sí Que además es la primera de este año Sí Que sí conoce, por lo menos Ah, claro, claro Es verdad porque Sí, sí, es verdad Que ahí es donde estuvimos Bueno, lo conocimos en Alp Sí Pero en Bolulla sí que estuvimos hablando ya con él Sí, sí, sí Pues dicen que han asfaltado Sí Que ya hay grip Por fin Pero bueno Es un tramo de rallies Es de tirar de freno a mano Las de arriba Yo creo que sí Pero ahora le vamos a meter un freno a mano a la barqueta Sí, sí, sí Ah, pero bien Muy contentos Muy bien, ¿no? Muy contentos Y Adrián Y Adrián Que bueno La última vez que estuviste aquí ganaste Pero bueno A ver Hay que ser realistas Aquí era complicado De hecho ha corrido bastante más Esta vez Porque yo le decía el viernes Es que hacerle 50 que hizo César con este coche Acabó haciéndolo Y te lo hizo Y lo hizo Y con Brida 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 No le damos mérito Sí Pues nada No hay más que os voy a contar yo a vosotros Pues aquí aprendiendo un poco de este coche nuevo Y nada pues Pues disfrutando, claro Se ha portado muy bien el Silvercar Y... Maravilla A ver si te vemos en alguna más por ahí, ¿no? Que solo tenemos la enchantada Bueno, pero fuera de... Depende ahí de los patrocinadores Que... Podría ser A ver si se ultiman algunos detalles Con este mismo vehículo Estamos intentando cerrar con Carlos Y a ver Pues quién sabe Depende de... Algunos ya se han sumado Y les gusta la idea De los que ya se tienen Que tengo que marcharme Vale A la entrega de premios Venga, Adrián Que haya suerte Vemos que la entrega de premios hay que... Para eso tuvo que venir Adrián Escopetado Porque... Sí, porque hay por ejemplo Solo pueden entrar los que tengan que entrar, ¿no? De pilotos y gente acreditada Y además que hayan presentado el pasaporte Como nosotros Lo voy a decir en vasco Que se me da muy bien Y nosotros entramos en el final Y nosotros... Mira, ahí va Garicoy Gracias, tío Bueno, pues ya nos hemos colado No nos hemos colado, ¿eh? Hemos podido pasar Porque estamos acreditados Y aquí estamos ya en el auditorio Esperando para esa entrega de premios Y aquí tengo Por orden A Javi A Fonbona Y a Lolo Dos asturianos de un andaluz Bueno, a ver Que estuvo la cosa emocionante La cosa hasta el final, ¿eh? Y sí, dando emoción, ¿eh? Con ese fallo ahí... En la segunda manga de hoy La primera oficial de hoy domingo Sí Para dar más emoción todavía Bueno, intencionadamente no Si fuera para la emoción Lo haríamos queriendo Así que no Sí, se nos escupió la manguera del turbo Ya nos pasó la verdad que Dos o tres veces, ¿no? Tenemos que cambiar un poco ahí La forma, la abrazadera De cogerlo Porque con la presión Yo creo que tendrá un poco aceite a veces Y nos la escupe Pero bueno Al final había que tirarse todavía en la última La temperatura, la verdad, que de pista Y todo Se mantuvo bastante bien Por lo menos para nosotros Que los coches aguantan bastante bien La temperatura de pista Y pudimos tirar en la última E intentarlo ¿Y récord con ruedas usadas? Sí Se bajó por poco Por poco Pero bueno Y bajamos casi dos y medio, yo creo El tiempo que yo tenía de cuantos mil Que para mí es la principal referencia, ¿no? Ver cuánto vamos mejorando Carrera a carrera Cómo se va mejorando Y bueno Pues oye, esos dos y medio Y todavía lo que tengamos con la goma Pues es lo que realmente nos vamos contentos de aquí Es decir De cuando empezamos con el primer coche Ahora Empiezas a tener casi un segundo por kilómetro Por lo menos en esta prueba Otra referencia yo creo que será Totana Que fue donde posiblemente más tuvimos que correr En su momento con Joseba Y fue una pena que lo hablamos Que no nos acompañara hasta el final hoy Porque para mí es una gran referencia De cómo estamos trabajando y evolucionando Hay que convencerlo para que venga alguna más No se la devoluya igual, ¿no? Porque esa es muy retorcida Y a lo mejor no le gustan esas paellas de la parte de arriba Pero... Total, es buena Es buena y ya corrimos en su momento Y estaba ahí convenciéndolo Pero creo que no era el mejor momento Intentar convencerla de los problemas que tuvo Creo que anímicamente no fue el mejor momento Para que yo abriera la boca Pero bueno, hablaremos con él ahora durante el verano A ver si le convencemos Bueno, a ver si hay suerte Sí, hombre, porque si tenemos tres ahí, tres en la pelea Que cada vez está más interesante el tema Porque era un poco la categoría dos La que estaba con menos emoción Pero mira, en esta carrera pues la hubo hasta el final Y luego en la tres pues decíamos Bueno, como no viene Janses Lo va a tener fácil José Antonio Pero no, de fácil nada Porque luego también... Estás cambiando las categorías, ¿no? La uno, sí La tres era antes Ya estoy yo Que todavía no comí y se nota Pero si tú no comes nunca Pero hoy no desayuno tampoco Ya estoy débil Categoría uno Turismos este año carrozados Y bueno, al final José Antonio Que decíamos ya que se resistía el dos Al final cayó el dos, ¿eh? Sí, sí La verdad es que fue un buen fin de semana Yo creo que seguramente Que para mejorar los tiempos Se acompañó la climatología Porque no hizo el calor habitual Que suele hacer aquí Y entonces eso pues yo creo que nos ha favorecido Para poder ir un poquito más rápido Y conseguir también batir Igual que Javi batió en su categoría Y nosotros batimos también el récord en la nuestra Pero ya digo, posiblemente Porque el clima nos favoreció Y además curiosamente El récord va a quedar el de la manga oficial Pero realmente tienes mejor tiempo En la de entrenamiento, ¿sabes? Con la mañana Sí, sí, curiosamente En entreno se hicimos mejor tiempo En la oficial debe ser que las ruedas Ya habían degradado un poquito Y nos costaba al principio Que trabajasen correctamente Los rápidos iban bien Pero en lo lento patinaban en exceso Y eso nos privó de conseguir un mejor tiempo En la manga oficial En la última como Por un lado hubo el parón ese largo Y por otro lado Estaban sacando banderas de aceite arriba Pues creo que todos levantamos un poquito Menos aquí el primo Javi Pero los demás levantamos un poquito En precaución De decir, oye A ver si va a ser verdad Estuvimos nosotros en esa curva Y nada No Había un poco El drift tiene este Pero tampoco era tanto Había estado probando El comisario tiene que sacar la bandera Porque si hay por poco que haya Claro Y el que va montado en el Tú no sabes si hay mucha Bueno Y que esta vez te lo puso Hombre Un poco a falta de Jansen ¿No? Otro andaluz ¿No? Efectivamente Aquí mi amigo Lolo Estuvo agazapado en los entrenos Pero luego en carrera Apretado bien Y la verdad es que consiguió mejorar Manga a manga Creo que también hizo Un muy buen fin de semana Y que tiene Ahí Un merecido triunfo Muy bueno para el campeonato Que cuando esté Jansen también Que Lolo vaya Todavía afinando más Quería decir que nosotros también A la vista de la victoria De Pablo Carreño Ah ya Sobre Jokovic Si un asturiano es capaz de ganar a Jokovic Nosotros tenemos que ganar la subida Sí señor Falta la medalla Hasta habrá que decirlo Que os den medalla Que ocupa menos que el trofeo Que el trofeo ocupa mucho Bueno Lolo Que muy bien ¿No? Sí la verdad es que ha sido Un fin de semana bueno Hemos mejorado respecto a otras carreras Todavía nos falta mucho Para llegar a José Antonio Jambona o Jambona o Jambona o Jansen Cuando esté Pero bueno Estás mucho más joven tú Tienes más tiempo para Ahora hay que trabajarlo más Bueno además que A mí te darán buenos consejos a ellos ¿No? Sí, sí, sí Si no pides en los que seguro que te los dan Bueno pues nada Y la de Bolu ya es un poco más retorcida Sí, aquí ya se complica un poco Sí Nos perjudicará un poco a José y a mí Pero bueno Bueno Es mal aparado Bueno anda Pues nada Venga Enhorabuena Y Tenemos el podio completo Mira Sí, sí Tenemos el podio completo aquí De la categoría 3 Sí, a ver ¿Eh? Vamos a ver Primero que ya hablamos con él hace un momento Sí, pero no Pero hablamos con él Pero no con Camarina Y hay que celebrarlo por todo lo alto Son 3, 4 años corriendo aquí Y nunca habíamos ganado Así que es algo especial Primera de muchas Espero La verdad es que hoy domingo ya por la mañana Ya se te veían las intenciones ¿Eh? Ya La verdad que trabajé bastante con Con el lombard de ayer Y eso La parte de arriba Y mano un poco abajo Y creo que pues ha dado sus frutos ¿No? O sea, te lo escuchaste ayer Con el ordenador ahí Bastante Sí, sí Yo estaba en el hotel No estarás en el mismo hotel que nosotros Porque yo estaba en el hotel A las tantas Oyendo sonidos de coches por ahí Digo Igual eras tú Alguno me estaba repasando la cámara interior No, no eras tú No, porque era una casina que estábamos Ah, entonces no Entonces no eras tú Era otro Pues voy a celebrarlo ¿Eh? Y ahora ya me imagino que también Esta victoria te da mucha moral Para saber que oye Que estás ahí arriba, ¿no? Exactamente que puedes estar luchando Contra ellos Que siempre has estado delante Y esto te da un adiciente Para seguir luchando Para las siguientes carreras Estabas antes con Garis O sea, lleváis cuatro carreras Cuatro vencedores diferentes De tres marcas distintas O sea, acabamos Es espectacular el campeonato Y encima hoy La más apretada En cuanto a diferencias entre todos O sea que Yo creo que es lo más bonito Que pueda haber Que haya esa lucha Si son siete, diez O que todos estemos apretados En el segundín Sí Porque lo hace todo más divertido Sí, sí, hombre, claro Que haya esa lucha Esa lucha y ese buen rollo Que tenéis todos Y hoy no ha podido ser ¿Eh? Pero bueno Ahí estás Hay que sumar Hay que sumar Lo positivo, ¿no? Que lo positivo Es que sigues líder del campeonato O sea que Sí, hay que seguir sumando Cuántas puntos brutos Sí Este año la tiene ahí Esto al final Es la regularidad Ganar no es fácil Eso está claro No, no, pero yo no Tiene que intentar Y le toca Ahora en el campeonato Está primero ¿El segundo quién es ahora? Hay que hacer números Pero imagino que es Bueno Viene la juventud Apretando ya Es aquí el carroza del grupo Sí, sí A los chavales en el trabajo Que me andan Por ellos estoy aquí, ¿eh? Bueno, Mario Cuéntanos ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, pues Teníamos claro Un poco más o menos Lo que podía pasar Así ha sido Con la mentalidad Que traíamos Pues éramos conscientes De que No bric Habíamos atacado Que veníamos Finalizados En cuanto a ruedas 30 kilos de plomo Y bueno Pues era algo coherente Que no estar Destacando Respecto a los demás Acabar Entonces había que acabar Había que hacer puntos Esta mañana A una vuelta Nos hemos presentado Cuartos Entonces, pues bueno Estar hoy en el podio Con un tercer cajón Yo creo que Hay que saber valorarlo Y saber conformarse Y que los campeonatos Se ganan así, ¿eh? Cuando se puede ganar bien Y cuando no Sumar Hay que ser regular Igual este puesto Es el que te vale Para ganar el campeonato Hay que ser regular Sí Claro Con el lastre ese que tenías Que ahora se lo van a poner aquí A Va a engordar Lleva 10 kilos menos En la próxima Tengo los 30 Y Gary ahora 10 Y tú 10 también Yo 20 Vea, 20 Un día me lo vas a explicar ¿Eh? No te lo expliquen ellos Para que la gente lo entienda Porque esto es una cosa Que poca gente sabe Entonces a lo mejor Esta contribuye A la igualdad del campeonato Que es como se hace Por ejemplo En el BTCC De turismos británicos Se juega mucho Con esto de los lastres Y eso hace que haya mucha igualdad Porque como ellos están Igual 12 por sí Pues claro El tener unos poquitos kilos Más o menos Hace que la cosa oscile Entre cada carrera Pues a ver ¿Quién lo explica? A ver ¿Cómo es? El primero Pues sigue a estar 15 kilos El segundo 10 Y el tercero 5 Hasta un máximo de 30 Cámenes Si bajas del podio Puedes Anulas esos kilos Yo en Ubrique hice cuarto Llevaba No, de Tenerife 10 Y los quité aquí O sea Si no haces podio En la carrera anterior Los quitas O sea ¿Te lo ponen cuando haces podio? Los tres primeros puestos Suma lastres 15, 10, 5 Luego si en la siguiente carrera No haces podio Te quitan lo que llevas acumulado De lastres Te quitan El mayor de los lastres Si yo en la siguiente No estoy en el podio Puedo sacar 15 Pero tengo que dar 5 Los 15 de la victoria De estos Eso es si no hubiera ganado aquí O sea Si no hubiera hecho podio aquí Abolulla Iría con 15 kilos Menos de esto Y luego sumáis Eso hasta Máximo de 30 Máximo de 30 Vale, vale Con el tope A Edgar le faltan Y a Gary 20 Bueno Lo dejamos Que empieza la entrega Venga Nos vemos Vale En la siguiente Venga Enhorabuena Celebrarlo Hasta luego Adiós 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 Muy bien Bueno pues está aquí Cargado de copas Antonio Liste Que bueno Que hemos vuelto otra vez A ver aquí En la prueba de Cabral de España Vamos a verte más veces O como va a ser el tema Bueno este año será complicado Porque con todo esto del COVID Y demás Pues la verdad que no nos hacen muchas ganas Estar corriendo por ahí Y aparte que La verdad Las carreras de Nacional Son muy lejos Y muy costosas Pero si que bueno De cada año que viene A ver si le dan una vuelta al campeonato Que yo creo que hay que dársela Y a ver si podemos Volver a Para esto En la zona norte Que hay unas cuantas Tenemos en la zona norte Tenemos bastantes De hecho hay un trofeo De la zona norte Y otro de la Sí yo creo que bueno Está bien lo del trofeo Yo creo que Deberíamos empezar a hacer Un poco más carreras también Divididas Más en el norte Y en el sur Y alguna por el centro Que no hay ninguna Y trabajar un campeonato Un poco más Bueno Más equitativo A nivel de comunidad Bueno el coche bien Veo que mira Con todas las compas que llevan Sí verdad El coche una maravilla Como siempre Bueno Peleando con Con unos grandes rivales Como Fobona y con Lolo Al final Me ganaron Pero bueno La verdad que como coche Ellos tienen un pelín más De motor Y potencia Entonces Trazados como es de difícil Pero bueno Les peleamos hasta el último Muy bien Venga Enhorabuena Te dejamos que sabemos Que tienes que irte Venga Por ahí Hasta luego Sí por ahí todos Por el otro lado Venga Todos por otro lado Todos por otro lado Aquí viene el fotógrafo Este me suena de algo Hala vamos Me llevo el cheque Mira Primero clasificado 500 pavos Hoy invito ya a comer Tienes que correr Tres carreras Sí Por lo menos Hala vamos Déjalo por el reglamento Venga Y después de la entrega De premios Y ahora que están cayendo Unas gotas Aquí en Chantada Aquí como en Santumillano Organizaron bien lo del tiempo Contrataron que hiciera bueno Justo hasta que acabara Hasta que acabara Sí señor Pues vamos a despedirnos ¿No? Sí Y ya que hace dos años Nos despedimos Con la celebración Del equipo de Adrián Rosados Pues a mirar Aquí los tenemos otra vez a todos Equipo numeroso de Adrián Mira cuantos Ahí está Ahí estáis todos Todos los del equipo Mira El equipo de Adrián A ver Mira Ahí está Todo el equipo Todo el equipo Venga Ahí están las camisetas vendidas Sí señor Gracias a todos Es una camiseta Es una camiseta Vamos Bueno Míralas No besas No besas ¿Esto viene con la camiseta? Dame dos Dame dos Bueno muy bien Enhorabuena 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 Venga esto me lo llevo yo Porque no vas a poder No vas a poder Cobrar Esto Bueno Vamos a guardar las palabras Pues nada Ala Venga Gracias a vosotros Que nos vemos Vale Y a ver si te ven en la estrada Con Con esto Digo yo Mira mejor no vuelvo a chantar Porque la primera gané Ahora tercero Y la siguiente quedó fuera del podio Entonces mejor no No hace segundo No hace segundo No hace segundo Bueno A ver Hay que verlo positivo Bueno pues nada Pues oye Vale a celebrarlo también Que el tercero también se celebra Por supuesto Así que no te escaques Venga Hasta luego Adiós equipo Adiós Adiós Raquel Venga Hasta luego Adiós Raquel